¿Qué tal partidito, mami? ¿Me vas a matar ya? Yo no estoy tan joven, por Dios. ¿Qué tal raza? Yo debería decir eso. Yo soy fresca como una lechuga. Pero si me has tenido corriendo ahí como un lobo. No haces para lucirte, solo juego de muñeca. No, mira quién habla. La experta en tenis. Pero al menos tuvimos un día para nosotros solos. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué miedo? Parece una viuda. ¿Se habrá muerto alguien del club? Tú eres la culpable, Francesca Maldini. Por alentar a mi hermanita con tu ex... ¿Carmela? Sí. Ya me enteré que el desgraciado de Bruno se ha casado con una rubia hueca. ¿Así con Susu? No, no debió hacerlo, Bruno. Ella es mucho menor. Hay una gran diferencia de edad entre ellos. Él le lleva... Mejor me callo. Tú diste el mal ejemplo, Francesca. Antes... Antes no pasaban esas cosas. Ay, mi papucha. ¿Por qué me tuvo que hacer algo así? Y por último, ¿qué tiene esa... Dalina que no tenga yo? Cuarenta años menos, Carmela. Ay, ¿qué te pasa, Carmela? Por favor, si apenas llego a los cuarenta. Sí, claro, claro, sí. ¿Dónde está mi papucha, Francesca? Si... Si lo ves... Dile... 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 Que lo odio. No... Que mejor le doy otra oportunidad. Creo que también lo odio. ¿Dónde está? Por favor, dime. No sé dónde pueda estar Bruno. Y espero no verlo en mucho tiempo. Vámonos, Carmela. Vámonos, Hermela. ¿Qué fue eso, por Dios? No debió enamorarse de Bruno. Él solo se fija en muchachas, jóvenes. Mami, estás comiendo carne fresca, ¿ah? Ay, es muy diferente. ¿Estás comiendo? Se ha gastado fortunas en martitas. ¿Qué estás comiendo? Carne fresca. No, madre, sacito. Ay, qué divertido. Lo pasamos muy bien. Ay, mami, deberíamos hacer esto más seguido. Un día entero para ti, mami. Solito, lejos de los problemas. Depende de ti. Yo estoy disponible, papi. Esta sopa no sabe a nada. Y él solo me dejaron hervir un zapallo. ¿Qué haces aquí, Bruno? Francesca, ángel de bondad. Asilo por piedad. ¿Ustedes no estaban de lunes miel? Nos quedamos sin plata. No tenemos nada. Déjanos quedarnos aquí en tu casa, por favor. ¿Y tu casa, Susú? Ay, yo no puedo pagarla. Raúl me quité la mensualidad cuando se enteró que me casé. Bueno, debieron pensarlo antes de casarse, ¿no? Mira, mira cómo hablaste malterido. Bruno, no estás en posición de insultar a mi novio. Discúlpame, Francesquita, pero no puedes culparme por hacer lo mismo que tú. No puedes comparar. Carlos es un médico. Trabaja incansablemente. En cambio, Susú... Ay, yo fui de Alina. Por Dios. Francesca, no nos vas a votar, ¿no? Ahora somos dos. Apelo a tu buen corazón. Ay, Bruno, por Dios. Son tantos años que nos conocemos. Mami, tú no lo estás pensando, ¿no? Cállate tú, oye, gigoló de quinta, mantenido. ¿Cómo has cambiado, Francesca? No tienes corazón. Insensible te has puesto. Dios mío, ese gigoló de quinta te ha transformado. ¿Y ahora qué hacemos? No te preocupes, yo todavía tengo muchos contactos. Vas a ver. ¿Aló? ¿General? Sí, 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 sí. Le habla a su amigo del alma, Bruno. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué hice el trabajo? Ahí está. Oiga, ¿sabe que me casé, no? Sí, me casé con una chica linda, adorable, bonita, guapa, joven, bella, encantadora, dulce. Sí, sí, sí. Oiga, general, una curiosidad, ¿no? ¿Por casualidad no tendrá un sitiecito para mí y para mi linda mujer en su casa? Fer, Cintia, te juro que mañana te voy a recomendar para un puestazo, te lo prometo. Ya, ya, no me importa nada. Ya, por favor, déjame en mi casa. Un último lugar. Si Joel no está ahí, ya te dejo. Carmelita, Carmelita, escúchame, debe ser un malentendido. Pero, ¿cómo puedes pensar que no te voy a avisar en el caso de que me case? Por favor, si sabes que yo te adoro. No, oye, Carmelita, escúchame, ¿no tendrás un sitiacito para mí? Oye, ¿y yo? Aló, aló, aló. Bien hecho que te choqueó. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde vamos a dormir? Ah, ha llegado el momento de descansar. Psst, psst. Watchman, ven, 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 ven. Don Bruno, ¿qué ha pasado? ¿Me llamás? Te compro tu caseta. Ya vuelta. ¿Con qué plata? ¡Mil soles! ¡Hecho! Lleva tus cositas a la casetita. Acomódate ahí. Pero, por supuesto. Con ese billete le voy a llevar a la Rosita a un lugar pulenita. Escoge la tarjeta que quieras. No, Don Bruno, ¿es colectivo o no hay trato? Pero, escúchame, ¿sabes la tarjeta más importante del mundo acá? Mira. No hay trato, Don Bruno. Oye, psst. Oye. ¡Huelix! 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 Buenos días, estrella del amanecer. Buenos días, Brunis. Qué frío, ¿no? Déjame que te caliente un poquitito. Ay, qué rico. Brunis, ¿qué va a decir la gente si nos ve? Bueno, dirá que somos una pareja recién casados que no tienen un techo donde dormir. Pero, ¿por qué no me das un poquito de calorcito con tus labios? Algo es algo. Brunis, tengo hambre. Mi reino por un café. ¿Tú crees que deberías olvidarte de tu orgullo y regresar a la casa de tu ex? Muerto. Conozco muy bien a Francesca. Sé que seríamos blanco de sus insultos. ¿Y ahora quién podría ayudarnos? Buenas, Don Brunis. El Huachimán Colorado. Buenos días, Huachimán. ¿Y qué tal, Don Brunis? Señora Susucuma dormido, ¿bien? Ha hecho frío anoche, ¿bien? Sí, bastante. Bueno, con su permiso voy a tomar mi desayuno, ¿ya? Ustedes deben estar con hambre, ¿ya? Para que no digan que no soy generoso, les voy a invitar a tomar desayuno al mejor lugar del inicio. ¡Suscríbete al canal!